Un sitio policial, porque a ver... Son palpines de montaña, ¿no? Lo que tienes. Eh... En principio, sí que se venden más de montaña, se venden más de montaña en general. En las estrellas, en los aparatos, son un poco más llamativas, porque se lo dejaban más alta. Pero luego de visibilidades de montaña, de trote, así de... 500, 500 euros, son las que más... Son los de trote. Hombre... Eh... Sí, sí. Si realmente, luego las llegadas más altas, ya te vas a hacer carbono, con componentes mejores, con bicicletas y máscaras, ¿cuedes tener aquí? O las montas a medida. Eh... No, las bicicletas vienen de ese general. Y la máscara que puedo tener aquí, ahora mismo, unos 2.500, 2.500 euros. ¿Y no tienes eléctricas o sí? Eh... Bicicletas eléctricas, no. Ahora mismo aquí no tengo ninguna. Segundo, tampoco es algo que me hayan... Igual va a ir a más, pero en el momento tampoco es algo que la gente lo piensa mucho. No, claro. Yo es que he visto una eléctrica de montaña, una rueda así, moto, Yamaha, 8.000 euros. Sí. ¿Has visto una moto? Sí, al final es... Parece que te compras una o otra, sí, pero bueno. Sí, pero vamos, que ya que están empezando a meter, no solo... Sí, no, va, es algo que me da más. Si no ves en Europa, digamos, que siempre son un poco los propulsores para darse más de vista y demás, y que ya se lleva mucho, va la vez eléctrica. Pero aquí todavía va la misma. Ideas de piñón fijo y todo eso. Eso ahora, y mucha gente lo que está haciendo es, con cuadros de bicis de carreteras, antiguas, sorreas, pintarlas, pintarlas y hacer... Entonces hemos montado varias aquí, varias cosas. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Mucho algo en paulo, lo que has ido también. Cada vez más, cada vez más, cada vez más, sobre todo con bicis, las correas, tal, algunas, racesas, hace 25, 30, 35 años, coger el cuadro, el resto de lighting, no se puede dejar tanto para nada, y a partir de ese cuadro, pintarlo, vanillar, las ruedas, las cubiertas, las ruedas, etcétera, y ponerla un poquito. Es esta, muy grande. No existe. Sí, sí, sí. Y las, las que hacemos en esta vez, que llevan un poco así de, de estas de, como de, pues para el trabajo, lo que sea, desmontables y tal. Sí, sí. Pues aquí, mira, tengo aquí hasta una, qué sé, clásica, clásica, esta, 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 la música BH, venía a cambiar unas cubiertas y tal, o estas de aquí, que son 27 años, nos llevan más de 30 años, ¿no? Esas que llevan otra, Sí, pues estas trae, si se nota, hay mucha gente igual, saca botas que tienen, tras pero botas que, sí, 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 sí.